¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Muestranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ruega por vos, Santa Madre de Dios! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra! ¡Ay, Madre de misericordia, y la cruzura y estrella tan nuestra!